Festejando un aniversario más, la Liga de Fútbol del Distrito de Santa Fe invita a la gran fiesta deportiva. Este domingo 26 de mayo, encuentros deportivos en categorías sub-13, en damas y fuerza libre. Con la visita exclusiva de Guavirá, desde Montero. Toda la barra brava de Guavirá presente en Santa Fe en su día aniversario de la Liga de Fútbol de Santa Fe. Desde el mediodía, categoría sub-13 de Santa Fe vs. Selección de Guavirá. 1 de la tarde, Selección de Mujeres de Santa Fe vs. Selección de Guavirá. 3 de la tarde con 30 minutos, Selección Santa Fe en Barones vs. La Selección de Guavirá. Todo acompañado con la mejor banda de música oriental. Toda Santa Fe Deportiva, a ir a apoyar a su equipo favorito. Los esperamos, tendremos premio para las madres más alentadoras al deporte y muchas sorpresas más en el Estadio Principal Jesús Arriaga Montenegro. Los esperamos con toda su barra. Auspicia, el Dr. Edwin Muñoz, Sr. Mario Maturano, Sr. Oscar Impa. Organiza Liga de Fútbol de Santa Fe, marcando diferencia.